de Belmira, Antioquia, yo llegué de 10 años a Medellín y me casé y me trajeron a vivir aquí, que ya vivía una cuñada acá en Satander. Estaban empezando a hacer las casas del crédito territorial. Eran casitas sencillitas, de techo de terní. No había segundos pisos ni nada. Y la gente que vino a habitar esas casitas la trajeron de La Iguaná, porque allá vivían en ranchitos y entonces aquí les dieron casitas. Y de casitas de La Providencia. Hicieron varias. Y ya aquí en el barrio empezó a construir sus casas también gente que vino y compró sus terrenitos acá. A nosotros nos valió 4 mil pesos. Eso no se me olvida a mí porque eso era regalado. No, pues en este tiempo era para uno regalado, ¿cierto? En ese tiempo sí fue durito para pagar todo eso. Y entonces también a mi esposo le prestaron en el crédito territorial con qué hacer las primeras piecitas que hicimos, dos piezas. calles. No había sino la principal, que es por donde suben los buses. Pero todas las callecitas estaban marcadas en tierra, en piedra. subían buses cada dos horas. Buses municipales, que eran unos buses grandes, grises, grandototos. Una época, una época que tuvimos aquí que se formaron bandas. Mucha violencia, pero uno, como no tenía ningún problema con nadie, vivía tranquilo y bien. Yo levanté 8 muchachitos aquí. El barrio mejoró y ya llegó al 2000, al 2001 con la creación de la Mesa de la Cultura. Se abrió un espacio muy grande para la comunidad, un espacio de vida. Fue un grupo de muchachos que se unieron para trabajar por la paz del barrio. La gente, al darse cuenta que aquí en el Santander había tanto talento y tanta gente que quería trabajar porque el barrio fuera un barrio bonito, un barrio cultural. Decía que este barrio sea la mejor esquina de Medellín, que sea la que hablen de él y que llegan en la mejor esquina de Medellín. Y se logró. Eso no lo cambia nada, eso a la comunidad. Le brinda un espacio de vida. Eso fue en la Mesa de la Cultura. Se calmó, sí, por hace 15 años, así. Que ya no se ven peleas, todo. Muy tranquilo. Ya se vive muy tranquilo aquí. El barrio Santander es un espacio muy hermoso para vivir porque aquí toda la comunidad se ha encargado de trabajar porque sea un espacio digno, un espacio de paz, de amor, donde la gente cuando llegue se sienta bienvenida. Yo vivo muy bien aquí. Yo no he pensado, nunca hay que vender esta casita, irme para otro barrio, para otra parte, porque... No, yo no. Está muy bueno todo aquí. Levanté los ocho hijos, tranquila, sin problemas de ninguna clase, ni por ningún lado.